Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Bolivisión y le tenemos un consejo. Si no pierdes, no disfrutarás las victorias. Ahora, por favor, quiero que me acompañen a conocer los datos del tiempo y nos vamos hasta La Paz. La mínima fue de 2 grados y la máxima de 12 con tormentas eléctricas. En Cochabamba, la mínima fue de 12 grados y la máxima de 25 con un cielo parcialmente nublado. En Santa Cruz, la mínima fue de 21 grados y la máxima de 33 con tormentas eléctricas. ¿Quieren conocer las temperaturas en otros puntos del país? Nos vamos hasta Potosí. La mínima fue de 2 grados y la máxima de 13. En Oruro, la mínima fue de 5 grados y la máxima de 18. En Chukisaca, la mínima fue de 9 grados y la máxima de 20. En los tres departamentos habrán tormentas eléctricas. Veamos en el resto del país, por favor, acompáñenme hasta Pando. La mínima fue de 22 grados y la máxima de 30. En Beni, la mínima fue de 22 grados y la máxima de 30. En Tarija, la mínima fue de 15 grados y la máxima de 25. En los tres departamentos habrán tormentas eléctricas. Amigos, por favor, recuerden, vacunarse es un acto solidario para protegernos a nosotros mismos y a los demás. Evita el contagio y la propagación del COVID-19. Los dejamos con el pronóstico extendido y sigan disfrutando de nuestra programación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!